Hola que tal amigos esta vez nos encontramos en el municipio de Atlexco Puebla cabe mencionar que Atlexco es un pueblo mágico y esta vez estamos visitando lo que es el jardín mágico que bueno Atlexco es muy famoso porque de hecho se llama Atlexco de las flores porque aquí tiene un clima que favorece mucho al cultivo de plantas y el crecimiento de algunas flores que se dan en esta zona el jardín mágico es un espacio comercial de flores y plantas con un restaurante tiene paletería tiene incluso este alguna tienda de recuerdos tiene buffet y pues tiene un poquito de todo aquí justo en este jardín mágico de hecho cuenta con una zona para vender plantas también te pueden vender cualquier planta o árbol que tú quieras aquí lo tienen y tienen de precios desde muy baratos creo que hasta de 5 o 7 pesos hasta plantas que están más caras que son más especiales y bueno para llegar a este aquí pues está relativamente muy fácil se ubican plaza moraleda está casi en la orilla de la carretera donde pasan todos los camiones incluso las combis que van para acatlán o de acatlán a puebla pasan por aquí que es la plaza moraleda entonces uno se puede bajar ahí o caminar un poquito y ahí está lo que es jardín mágico bueno y que podemos encontrar en este jardín pues cuenta con más de 40 mil tipos de plantas incluso cuenta con plantas acuáticas tiene algunas esculturas que son muy famosas una de un colibrí una de un pavo real hay una de un sapo creo una rana algunos este flamencos un cocodrilo entonces pues el precio a este jardín mágico es de me parece que de 60 pesos pero con descuento de estudiante me cobraron 45 pesos el acceso y está muy tranquilo está muy relajante uno se puede tomar las fotos que uno quiera y grabar lo que uno quiera la verdad que todos los paisajes están muy bonitos para tomarse fotos incluso cuenta con un lago artificial incluso es considerado como un lugar totalmente turístico donde vienen hasta personas del extranjero a visitar este lugar y bueno vamos a grabar un poquito lo que es el jardín mágico espero que les guste mucho este vídeo y la verdad yo les recomiendo visitar este lugar no olviden compartir y suscribirse a este canal para compartir más de algunos lugares turísticos del estado de puebla y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.